En las últimas horas, había circulado en internet este video de un hombre que rompió en llanto al saber que una aerolínea perdió a sus cuatro perros, mientras hacía una escala en Turquía. Sin embargo, el hombre identificado como Joao Paulo de Costa subió en sus redes sociales un video en el que afirma que ya encontró a sus perritos y desaprobó el trato que le dio la aerolínea a sus mascotas. Podemos ver claramente el despropósito y el descuido que le hicieron a mis hijos. Nuestras mascotas de cuatro patas no merecen este trato. No pueden ser tratadas como maletas u objetos, escribió en la publicación. Además, agregó que el propósito del video que le tomaron en el aeropuerto nunca fue viralizarse, pero eso sirvió para que todos observaran cómo suelen tratar el traslado aéreo de perros. No podemos aceptar este tipo de trato nunca, todo salió bien, pero, ¿y si no fuera así? Cuestionó. Por otro lado, explicó que el vuelo partió desde las Filipinas hasta Turquía, donde tuvieron una escala de conexión. Cuando el hombre llegó al aeropuerto turco, le cancelaron su vuelo, así que se acercó a la puerta de embarque y pidió información de sus perritos. En ese momento, los empleados de la aerolínea no pudieron responderle dónde estaban sus canes, así que el hombre se desesperó y reaccionó de la forma en la que se viralizó en redes sociales. Por último, Joao Paulo de Costa le agradeció a Dios porque llegó la policía y pudo localizar a sus peludas mascotas. Actualmente, ya se encuentran felices en su hogar.